El gran alojamiento. Allí debemos ir. No quería escuchar. Podría no ser el mayor de nuestros problemas. Vuelve con tu hermana. Debes contener el Ragnarok. Esta batalla es mía. Si tan solo pudiera... Toma, Atreus, y a la máscara y no mires atrás. Mi hijo confía en ti. Yo confío en ti. ¡Aléjate de ella! ¡Papá, espera! ¡Estoy harto de ti y tu hijo! ¡Basta de juegos! Y esta vez... ¡Me permiten matarte! ¡No necesitamos hacer esto! ¡Nosotros sí! ¡Es lo que somos! ¿Ya está? Thor, el muchacho parece creer que has cambiado. ¡Pruébalo y detén esto! ¡Se acabó la conversación! ¡Lucha y muere! ¡Vamos! ¡Puedo soportarlo! ¿Y tú? ¡No serás suficiente! ¡Eres lo que el padre de todo hizo de ti y puedes elegir... ¡Todos ustedes morirán! ¡Puedo soportarlo! 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 ¡Vamos! ¡Dor, piensa por ti mismo una vez! ¡Tu familia se está desmoronando! ¡Basta! ¡No actúes como si me conocieras! ¡Atacas a mi hija! ¡No! ¡Yo no! ¿Traes esto a mi casa? ¿A mi familia? ¡No! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Si este es el fin! ¡Tú morirás primero! ¡Ah! ¡Después, tu hijo! ¡Notos malos cojo! ¡No! ¡Uno de nosotros, muere hoy! ¡No! ¡No seré yo! ¡Thor! ¡Esto no es lo que Trude haría! ¡Meten su nombre! ¡Fuera de tu maldita boca! ¡Todo estaba bien antes de que Loki apareciera! ¡Así me convence! ¡Me hizo creer que las cosas podían cambiar! ¡Thor! ¡Escúchame! ¡No tienes nada que quiera oír! ¡Odín no tiene...! ¡Cierra la boca! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No lejos de la boca! ¡Thor! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué mierda estás esperando? Tu hija... Mi hijo la llama amiga. Si intentas lastimarla... No lo haría. ¿No sabes... ...lo que he hecho? ¡Sí! ¿Pero qué harás ahora? Nosotros no cambiamos... ...sonos... ...destructores. Ya basta. Por el bien de nuestros hijos... ...debemos ser mejores. ¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hagas eso? ¡No hables! ¡No pienses! ¡Yo pienso! ¡Tú matas! ¡Es un maldito concepto simple! Sif tenía razón sobre ti. Solo no quería aceptarlo. ¿Qué es esto? ¿Te estropeaste? ¡Soy tu padre! ¡Toma el martillo y mata a quien yo te indico! ¡No! ¡No! No quería esto. No quería... ...esto. Trude. Todo fue... ...su culpa. Nos hicieron esto... ...a nosotros. Parece que yo debo...